Sa, sa, y sa, 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 vamos allá Aunque la vida a veces te estresa y se te pone mal a la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Dice Gorón Aunque la vida a veces te estresa y se te pone mal a la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Sé que andas por ahí con tus problemas a cuesta Siempre te olvidas de vivir Luchas por el día a día, no encuentras salida Sientes que no puedes, aferrate a la esperanza Piensan diferente Mente positiva, oh, mente positiva Mente positiva pa' que todo te salga bien Y verás que es así Cuando se abren los caminos de un mundo, de un vino Serás feliz, despierta cada mañana La sonrisa en la cara, alegre, valiente Aferrate a la esperanza, piensan diferente Mente positiva, oh, mente positiva Mente positiva pa' que todo te salga bien Mira Ay, hermano Barría, si te gusta la música cubana Con sentimiento, manana Este es el clan, el clan de La Habana Díselo Aunque la vida a veces te estresa y se te pone mal a la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Si necesitas hablar, mi amigo, quiero que sepa que cuentas conmigo Todo mi amor, si me lo pides Aquí estoy, yo te lo doy, yo te lo doy Que la vida a veces te estresa y se te pone mal a la cabeza Mente positiva, oh, mente positiva Sigue avanzando, que todo va bien Todo está en tu mente Analiza Yo pírate de la gente Aunque la vida a veces te estresa y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Mira ya Machuca, machuca, machuca Seguro que sí No te merita Si estás pa'lante, pa'lante Pa'lante y pa'arriba Pa'lante y pa'arriba Si ya esto es pa'lante y pa'arriba Dice Y esto es pa'lante y pa'arriba Lo que estabas esperando Felicidades tuyas Mente pa'lante y pa'arriba Y este es el clan de la banda Y los demás es bobería Y esto es pa'lante y pa'arriba Y este es el clan de la banda Y los demás es bobería Mente pa'lante y pa'arriba Vamos, pa'lante, pa'lante Siempre pa'lante Mente pa'lante y pa'arriba Ay, yo Que te lo diga, no puede darle Micro Mente pa'lante y pa'arriba Vente positiva Vente pa'lante y pa'liba Vente pa'lante y pa'liba Seguro que sí Pa'lante, pa'lante Vente pa'lante y pa'liba Dice Goro, dice Goro Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'lante Vente pa'lante Si tú no se te vas a matar Que no se te va a que te bates Vente pa'liba Vente pa'lante Vente pa'lante Vente pa'lante Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'lante Vente pa'lante Vente pa'lante Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'lante Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'liba Vente pa'liba Vete pa'lante Vete pa'arriba Que te lo digan los finales Vete pa'lante Y a la vele vele va Oye, mira Siempre pa'lante Nunca te detengas Ok, por eso dice el oro Aunque todo esté mal Voy a seguir celebrando Riendo, gozando Aunque todo esté mal Yo sigo caminando Voy a seguir celebrando Riendo, gozando Sigue pa'lante Aunque todo esté mal Voy a seguir celebrando Yo sigo celebrando Mi cielo Riendo, gozando Aunque todo esté mal Mente positiva Voy a seguir celebrando Riendo, gozando Riendo, gozando Riendo, gozando Yo sigo cantando Riendo, gozando El clan de La Habana Riendo, gozando Dice así Riendo, gozando Riendo, gozando Riendo, gozando Yo sigo pa'lante Riendo, gozando Riendo, gozando Riendo, gozando Mente positiva, seguro que sí Mente positiva Oye, que son más ricos